Vivimos en tiempos de comunicación masiva, donde muchos hablan, pero pocos oyen. Vivimos en un país que está conformado por 32 países pequeños, donde se habla el mismo idioma, pero nadie se entiende entre sí. Donde se habla de diálogos, pero las mesas y las sillas se mantienen vacías. País en donde al pobre y al trabajador se les pone en duda, se les cuestiona, se ponen en tela de juicio, se les habla y trata con desdén, donde se habla de estas personas como si fueran de otro planeta. Pero no lo son, son congéneres nuestros, que viven situaciones y entornos más precarios que los que nosotros comprendemos. Entre el torbellino de información, de causas diversas, de puntos de vista y maneras de actuar en conflicto, nunca olvidemos nuestra humanidad en común, nunca olvidemos que somos mexicanos, que somos humanos, que somos aprendices del pasado y tutores del futuro.